¡Hey habitantes del planeta gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Fallout 4 continuando en el punto donde nos habíamos quedado en el episodio anterior después de haber encontrado al detective cara de robot que de hecho se me acaba de... de escapar de la oficina. Ni siquiera me esperó el desgraciado, o sea, lo salvé y ni las gracias me da simplemente se sale corriendo y me deja aquí, mire, señor, a ver, ¿por qué se me anda adelantando, eh? Todavía de que le salvo la existencia, no puedo decir que la vida, porque sería incorrecto decir que le salvé la vida, está muerto, es un robot o una especie de androide, no lo sé muy bien, eh, me quedé sorprendido al ver cómo tiene la cara, pero en fin, le salvé su existencia. ¿Cómo me agacho? Ah, sí. Apago la luz. Ah, sí. Ah, mira. Si apago la luz, estoy escuchando... Si ven que me quedo callado es porque estoy escuchando lo que dicen. Ahora, que apagué la luz, puedo ver a fondo, vean. Apagué la luz y puedo ver más al fondo. Ah, por aquí, por acá. ¿Dónde estarán? Ya lo vi, ya los vi. Ya vi a uno de ellos. Perrito, ¿a dónde vas, eh? ¿A dónde vas, perrito? Ya, era el perro ahí asomándose. Tarugo, escóndete, hombre. No seas tonto. Veré si puedo... No. No, ya me vieron. ¡Hijo de, hijo de la tuya! Fíjate. Perro, ¿a dónde vas? ¿Ven lo que les digo del perro? Es lo que les digo del perro. A ver, déjenme... Cambio de arma, porque si no... No, la voy a hacer bien aquí. ¡Uy! Este tipo me está... Necesito comer algo. Es que... Pierdo... Pierdo habilidad en los juegos, eh. Al jugar otro shooter, se me olvida cómo me agacho. Si se fijaron, se me olvidó cómo apagar la luz. Se me olvidó cómo agacharme. Todo se me olvida. Necesito ponerme a jugar antes de... Para poder recordar bien la configuración de botones, pero ya me acordé. Ahora lo que necesito es... Alimento. Agua sucia, no. Carne de ratatopo, no. Mentats, no. Necesito una... Algo que me suba bien la vida. A ver, ¿qué tengo por aquí? Whisky, zanahoria. De veras no tengo nada que me suba... Que me suba vida suficiente. O sea, todo es una mensada. Carne de ratatopo. Ni modo, voy a tener que comer esto. Así. Y con esto, creo que ya me siento un poquito mejor. A ver, perro. ¿Qué pasa si le atino con esto? A ver. Si le atino. Si le atino. Carajo, se me está... Se me está atravesando este tarugo. ¿Se dan cuenta? A ver, si no me deja... Señor. Que así no se agache, zanahoria. Ah, pero, de veras. Uno menos. Y... Uno. Otro menos. ¿Y quién más? Perro, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Ya ves? ¿Quién te manda aventártelo a la gente cuando yo no te doy la orden? Es que si yo no le doy la orden... No tendría por qué aventarse, pero allí va. De valiente. Vamos por esto. Le quitamos la chapa. Voy a cambiar otra vez de arma. Ok, la fregada. Es que... Los botones, los botones. ¿Por qué se me confunden tanto? No sé. Es que son demasiados shooters. Los que estoy jugando últimamente, porque como ya se los he comentado en muchas ocasiones... Para mejorar mi habilidad en los shooters, porque no son juegos que yo jugara demasiado. No los frecuentaba mucho los shooters. Entonces, no tengo suficiente habilidad con control. Cuando los llegaba a jugar era en la PC. Así que tengo que aumentar un poquito mi habilidad más... En los shooters. Con un mando. Ya sea de Xbox. Ya sea mando de Xbox o de PlayStation 4, pero tengo que mejorar definitivamente. Apúrele, señor. No está al otro lado. Así. Enemigos. ¿Qué no se supone? Es que según recordaba yo ya había limpiado toda esta zona. ¿Por qué siguen apareciendo fulanos? Hola. ¡Ey! 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 ¿A dónde, eh? ¿A dónde creyó que iba? A ver, deme su bate de béisbol. No, no es cierto. No lo quiero. Olvídelo. No quiero su bate. Recargamos. Recargamos. ¿Dónde está? Escucho un sonido, pero no sé de dónde... De dónde viene. Perro, tranquilo, eh. Tranquilo. ¿Qué? Van a estar por aquí, seguramente. Aquí tenemos un... Una revista. Aquí hay una revista. Esto, no sé qué haga, pero todo sirve, eh. Todo sirve. La nunca cola, me la llevo. Perro, quítate. Ya, con eso. Hola. Hola. Estoy revisando la zona, eh. Estoy revisando la zona para ver si encuentro cosas... ...que valgan la pena. Aquí hay chapas, creo. Cinta americana. No. ¿Quién? También saben cuál es el problema? Que esta mira se mueve... Se mueve mucho más despacio que los otros shooters. Y tal vez también por eso me estoy confundiendo. Yo creo que sería bueno... ...en los ajustes... ...controles... Eh... ¿Dónde está la sensibilidad? Sigilo, pausa, bla, bla, bla. Eh... Gráficos, juego. Aquí. Sensibilidad de la cámara. Voy a aumentarle... ...como por aquí. A ver, si con eso... A ver, si con eso me va mejor. ¡Tómela! ¿Quién es este loco que está llegando de pronto? Creo que sí me acomodo más con esta sensibilidad de cámara, eh. Igual... Eh... Se va a mover un poquito... ...más violento el juego, pero... ...vaya que... ...que todo es para mejora, ¿no? Ah, me bloqueó, ¿vieron? Que me bloqueó con su bate. ¡Oye! Ese... Con razón trae bate, eh. En batalla cuerpo a cuerpo sí te anda ganando con ese bate. Ahora... ...este cuarto creo que no he entrado. Voy a entrar a ver si encuentro munición o algo. Whisky. Híjole, no quiero llevarme whisky. Porque es para... ...instant... ...instamash. No sé qué sea, pero igual y... ...y me sube la vida. Ya con esto. Ya con esto. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Quítate, perro, que no me dejas pasar, hombre! Voy a cambiar al fusil. ¿Dónde está el subfusil? Ahí está. Voy a cambiar a este, a ver si... ...as escaleras... ...si me funciona. ¿Quién construyó este refugio? Eso. Lo mismo quisiera saber, eh. Lo mismo quisiera saber yo quién construyó este lugar. Que se le ocurrió poner tantas... ...tantas escaleras. A ver, si se sigue... ...si se me sigue atravesando, señor. Créame que se lo carga, eh. Así. Jole. Tiene demasiado... Se mueve demasiado esta... ...metralla. ¿Qué? La cabeza. La cabeza. No tienes por qué hacerlo. Asómese, ándele. Ándele, ásómese. ¡Eso! ¡Eso! Y se me acabaron las balas. ¡Qué tonto! Ahora... ...así. Asómese, ándele. ¡Caray! ¿Ahora dónde se fue? Ya no lo veo. ¡Uy! Necesito curarme. ¡Ese mierda! Le metí un fregadazo. Fue sin querer, señores. Es que les digo que se me olvidan los botones. Le metí un fregadazo. ¡Uy! Ok. Ahora, agua sucia. Hongo, no sé qué. ¿Qué es lo que acabo de agarrar? Mentats. Los mentats. No sé. Multifruta. Multifruta silvestre. Multipapa. Igual la multipapa me sirve para algo, pero... ...no sería demasiado. ¿Esto me sube la vida? No sé qué haga. ¿Estos sugar bombs? Ah, los sugar bombs sí. Se ve que son buenos para la salud. Los sugar bombs se ve que sí son... ¿Qué? ¿A dónde vas? Te voy a meter uno. Mira. ¡Toma! Así. Con eso. Es que ya me había caído gordo. No salía y no salía. Y tenía que hacer algo al respecto. ¿Y qué mejor que meterle un trancazo? Oye, si le metí un trancazo al detective, que no se lo meta él. Ahora, estimulante, esto y agua purificada. ¡Bien! ¡Uy! Justo lo que necesitaba, ¿eh? Justo lo que necesitaba cosas para curarme. Porque ya no tenía. Aquí hay un radio. Aquí en el casillero no tenemos nada. Nada interesante. Igual creo que todavía sigue un poco lenta la cámara, ¿eh? Igual y todavía sigue un poco lenta. Aquí tenemos paquete de cigarrillos. Una tabletilla. Whisky. Otro subfusil. Más whisky, más whisky. Bola de borrachos. ¡Puro whisky! ¡Toman esto, señores! ¡Puro whisky! Nada más. Vamos. El flaco Malone y sus chicos nos están esperando en algún sitio. A ver, permítame un momento. El nombre es irónico. Que escuché como si me estuviera sonando. Sí, estaba sonando. Pero era un número... De esos típicos números que te llaman para... Para servicio al cliente y cosas así, ¿no? Ahora... Yo revisando las llamadas mientras estoy grabando el gameplay. ¡Qué barbaridad! Y gordos al otro lado. Cuando crucemos la puerta, prepárate para cualquier cosa. Ok. Estoy preparado. Estoy súper preparadísimo. Espero. ¿Ya? ¿Ya la abriste? Abrí la puerta. ¡Ah, caray! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me preparé para todo menos para esto. ¿Qué está sucediendo? Yo pensé que inmediatamente en cuanto abriera la puerta van a empezar los balazos. Pero al parecer no. Al parecer no es así. ¿Qué estás haciendo? Entras en mi casa. Disparas a mis chicos. ¿Tienes idea de cuánto me va a costar esto? No estaría aquí si no fuera por tu amiguita la alianza, flaco. Deberías decirle que escriba a casa más a menudo. ¿Y si le disparo? ¿Pierdo? ¡Ja, caray! Creo que la regué. Creo que la regué. ¡Oh, oh, oh! Muchacha, tranquila. Oye, esa se puso bien agresiva, ¿eh? Se puso más agresiva que los otros. Creo que cometí el error en ponerme a dispararle así. Me pasé de lanza, la verdad. Sí, acepto que me pasé de lanza. Pero todo fue por el bienestar de... Del bienestar, ¿no? Por el bienestar del bienestar. Aquí, a este le damos. Uno. Y otro. Otro, otro, otro. Bien, se murió. Y ahora el que sigue. Uno. Y otro. Atínalo. ¡Bien! Oye, por fin está funcionando esta cosa de... De atinarles, ¿eh? ¿Quién me está disparando? ¿Quién me está...? El perro. El perro se está poniendo valiente. El perro se pone valiente. El perro se pone valiente. ¡Uy! Si no le atino un balazo, por lo menos, no sobrevivo. Y él sí me está dando todos los balazos del mundo. Recargo. Voy a hacerle un favor al mundo. Adiós al blanco mado. El perrito. ¡Bien hecho, perrito! Con todos esos agujeros, ¿crees que pesará más o menos? Hay que tener en cuenta las balas. Buenas noches, príncipe. Por los viejos tiempos. Cuando cuente a los padres de Darla que su hija la ha palmado, la situación va a resultar un tanto incómoda. Bueno, al menos el caso está cerrado. Salgamos de aquí. Hay una escalera de servicio que debería llevarnos hasta la superficie. Ajá. Bueno, pues... No sabría qué decir acerca de esta situación. Hay un lado bueno y un lado malo. El lado malo fue que... Que me puse... Aquí salto con la ye... Ok. El lado malo fue que me puse muy agresivo. O sea, no tuve paciencia para esperar a que... A que terminara con la conversación y ¡pum! Que le meto un guamazo en la jeta. Para que comenzara la agresión rápidamente. Pero el lado bueno fue que salimos con vida. Yo esperaba... En ese momento créanme que lo primero que pasó por mi cabeza fue... ¡Ya me morí! Créanme que lo primero que pasó por mi cabeza en ese momento fue... ¡Ya valí cajete aquí! ¡Ya me morí! Definitivamente. Pero no. No, no, no. Alcancé a sobrevivir. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero alcancé a sobrevivir. Uy. Yo creo que si no le hubiera aumentado la sensibilidad a la cámara... No hubiera vivido, ¿eh? No hubiera sobrevivido tan... Tan fácil. Pero bueno. Son gajes del oficio. Son cosas que suelen suceder a veces en la vida. ¿Y por qué se tarda tanto esto en cargar? Cada número de todos sobre cerraduras que consigas mejora literalmente el punto de apertura al abrir cerraduras. Oh, he conseguido varios de estos, creo. Según recuerdo, he conseguido como dos revistas de estas. Los supermutantes suelen ir acompañados por sabuesos mutantes. Unos monstruosos perros tan peligrosos como sus amos. ¿Sí? De eso ya me he dado cuenta. Una vez, mientras estaba jugando en modo libre, me salió uno y no la conté. Así que... Por eso en el capítulo anterior vieron que le di la vuelta cuando salió uno. Porque definitivamente no puedo contra él. Nunca pensé que algo tan siniestro podría llegar a parecerme tan atrayente. Gracias por liberarme. ¿Me vas a decir cómo supiste dónde encontrarme? Pocos conocían mi paradero. Tengo métodos, no tiene importancia. Ellie. Tu secretaria, Ellie. Ella me envía. ¿De verdad? Debería subirle el sueldo. Oye, mencionaste algo sobre una persona desaparecida. No tenías ni idea de su paradero. Quiero que vengas a mi oficina en Diamond City. Dame todos los detalles. Además, creo que te has ganado la ocasión de sentarte y aclarar tus ideas. Diamond City, te seguiré. Perdemos el tiempo. Nos vemos allí. A ver, te seguiré. Venga, yo te sigo, Nick. Muy bien. Démonos prisa. Sígueme. O sea, yo lo sigo para que si nos llegamos a topar con algún inconveniente en el camino, que él me ayude. Porque no pienso aventármela yo solo. Ahora necesito recuperar un poco de vida con el estimulante. ¿Listo? Ya gasté. Me echo mi chute. Y con eso estoy más que listo para seguir con la batalla. Pórele. Yo te ayudo, Valentine. O como te llames. Es el detective Nick Valentine. Si llevas viajando por la Commonwealth, tanto como yo, aprendes unas cuantas cosas. ¿Qué? 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 ¿Qué hay por allí? ¿Por qué sacó la pistola? Ah, ok. Se está poniendo... Se está poniendo alerta nada más. ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Algo le reventó al perro. Aquí está. ¿Pero qué carajos? ¿Quién? ¿Quién? A ver, ¿por qué a mí en la cámara no me lo indica? ¿Dónde están? Ya los vi. Ya los vi desgraciados. Ya los vi desgraciadísimos. Sacamos esta arma. Oye, se tarda muchísimo en sacarla, eh. ¡Tómela! En la cabezota. ¿Y otro más? ¿Otro más? ¿Otro más? ¿En la cabezota? ¿Dónde está? ¿Es ese que está ahí? ¿Creen que ese ya se murió? No, de hecho todavía no. Yo desde aquí te cubro, Nick. Desde aquí te cubro, Nick. Cole, ese no le di. Vamos. Vamos. Y... Este se ve que es el más peligroso porque como que tiene armadura. El problema es que ¿por qué no le estoy atinando? O sea, lo recargo dos veces y no le atino. Lo recargo una vez y sí, le atino. A ver. Por acá. Por acá. ¡Mueres! Yo te cubro, yo te cubro. Oye. Que bien lo estoy haciendo ahorita, eh. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ya te vi, tipo. Ya te vi, tipo raro. Y a ti también ya te vi. ¡Toma! Y... Me pongo aquí dentro. ¡Hijo de su madre! A ver. A ver, a ver. ¿Quién sale? ¿Quién sale primero? ¿Quién es el primero en asomarse? ¿O este? Jole. Es que él lo está matando el tal Valentine, pero... Igual... ¿Qué más hay? ¡Asómate, hombre! A ver, ¿por qué cuando lo estoy apuntando no se asoma? Creo que ya se murió, más bien. Creo que a él ya lo mataron. No sé. No estoy muy seguro de eso. Pero bueno. ¡Asómate! ¡Asómate! ¡Chico valiente! ¡Chico valiente! ¡A ver! No le di. Es que... Tengo pésima puntería. O sea... Yo sí le estoy atinando, pero mi mono no. Mi mono no le atina. Si no me ayudan... Aquí... Va a valer gorro, ¿eh? Me estoy muriendo. A ver, necesito vida. Agua sucia. ¿Qué no tenía agua purificada o algo así? Musculeína. Sí, corra. No sé qué. Whisky, zanahoria. Eh, bueno. Dos zanahorias, ya que... Todo sea por el bienestar de la humanidad. ¿Dónde estás, fulano, eh? De hecho, este sujeto ya se fue. Ya me abandonó ahí con ellos. ¿Se escucha? Es que... Está complicado esto, eh. Está complicado este asunto. Igual sería... Creo que cometí el error de decirle que yo lo... Que yo lo seguía. Creo que el cabrón usa un Stealth Boy. Porque ahora... Uy, es que se está poniéndome agresivo. Ahora él se entretiene disparándoles. Cuando yo no me estaría entreteniendo. Yo simplemente me iría a Diamond City. Y se acabó. Así, mira. Chucho salvaje, chucho salvaje. Dos chuchos salvajes. ¿Agresivos o no agresivos? Mira, están bien felices. ¿Quién diría que son tan agresivos estos perros? Son perritos salvajes. Pero son buena onda. Toma, toma, toma. Por buena onda. Eso les pasa por buena onda, perritos. Eso le pasa por buena onda al perrito. Eso le pasa por buena onda al perrito. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Uno, dos. Y otro. Otro más. Tres. Se acabó. Ahora, al que viene. Al que siga. ¿Qué pasó con ese coche? Uy. 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 Te carga, ¿eh? Te carga, perrito. Te carga, perrito. No andes de valiente. No andes de valiente conmigo, perrito. Aquí. Uno. Y otro más. Y se murió. Listo. A ver, ¿dónde está? No sé dónde está el detective, pero yo voy a seguir adelante. Yo voy a seguir con mi camino. Porque si no, él nunca va a llegar. Albón diga dónde está. Tampoco tengo ni la más mínima idea. Seguramente se quedó allá tirado por andarle a caso, por haciendo, andarle haciendo caso al, al detective en vez de seguir a su amo. ¿Quién lo manda, eh? ¿Quién lo manda a seguir al detective en lugar de su amo? Igual hasta puedo hacer viaje rápido. Y yo ando aquí dando vueltas. Vámonos a hacer un viaje rápido, ya. Aquí. Es a este punto. Mercado de Diamond City. Viaje rápido. Aquí. Es que era tan fácil como esto. No sé para qué se entretienen allá. Wasteland. Survival Guide. Cada entrega de la guía de supervivencia del yermo que consigas, añade una versión de la extra supervivencia del yermo. Concede una bonificación única, como nadar más rápido o el doble de carne al matar... no sé qué. Hola, 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 niña. Tú eres la Nina, se llama Nina Rodríguez. Oye, ¿no será, no será pariente de Rico y Rodríguez, la muchachita esta? Ahora, tengo que ir a donde se supone que está el detective, que supongo que ya llegó a su agencia. O sea, yo tanto batallé para, para salvarlo y todo para que llegáramos rapidísimo, vean. Llego a la agencia con el detective, hola, ya llegué, de salvarlo, bla, 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 bla. Y no me digas que se va a tardar otra vez en encargar, ¿por qué se tardará tanto? No, esta vez no se tardó. Gracias. Dale a... ¿A quién le doy una noca cola? Oye. ¿A quién dijo que le dieron una noca cola? ¿Cómo has sido riéndote de la muerte? Un día la muerte se reirá de ti. No, mientras tenga amigos que me apoyen. Ha salvado a Nick, a esta agencia y mi trabajo. De nada, muchachona. Y mi caso, sarcasmo, págame. Págame. No hay de qué. Eh, ha sido un placer. ¿Ah, sí? Buceas en ruinas de antes de la guerra todo el rato, ¿no? Toma. Sé que no hablamos de ninguna cantidad cuando fuiste a buscarlo, pero mereces una recompensa. Con un pequeño extra. ¿Sabes? Si buscas trabajo y no te importa ponerte el sombrero de detective, a Nick le vendría bien la ayuda. Bueno, paso a paso, Eli. Primero debemos ayudar a resolver su problema. Muy bien, hablemos de negocios. Siéntate y ponte a gusto. Sale, me siento. Ya me senté. ¿Ahora qué? Cuando intentas encontrar a alguien desaparecido, lo importante son los detalles. Cuéntame todo lo que puedas, por muy doloroso que resulte. Muy bien, cuéntale. ¿Por qué no le cuentas? Ahí está. Describir el asesinato. Describir el refugio 111. Describir a los secuestradores. Describir a Sean. Cuando sucedió, estábamos en un refugio. El refugio 111. Era como una instalación criogénica. Estabais congelados, ¿eh? Y lo más importante, bajo tierra. En un sitio sellado. Son muchos obstáculos para secuestrar a una persona. ¿Qué más puedes contarme? Mi esposa fue... asesinada. Intentó impedir que se llevasen a Sean y ellos. Simplemente. No pasa nada. No hace falta que sigas. Así que hablamos de un grupo de asesinos despiadados. Que esperaron a que algo saliera mal para recurrir a la violencia. ¿Hay algo más que recuerdes? Describir a los secuestradores. Había un hombre y una mujer. No dijeron gran cosa. Solo recuerdo que dijeron que yo era... el plan B. Así que era un equipo pequeño. Profesionales. La clase de gente que sabe mantener la boca cerrada durante un trabajo. Aunque lo del plan B no sé qué querrá decir. ¿Hay algo más que recuerdes? Buscamos a mi hijo, Sean. Apenas tiene un año. ¿Quién querría secuestrar a un bebé? Es una buena pregunta. ¿Por qué tu familia en particular? ¿Y por qué un crío? Alguien tendría que ocuparse de sus cuidados. Y un bebé necesita muchos. Eso lo confirma. No fue un secuestro aleatorio. Los que se llevaron a tu hijo seguían un plan. Hay montones de grupos en la Commonwealth que secuestran gente. Saqueadores, supermutantes, artilleros y, por supuesto, está el Instituto. ¿El Instituto? ¿Artilleros? ¿Supermutantes? A ver, el Instituto... ¿Qué crees? ¿Que el Instituto es el responsable? Bueno, son el hombre del saco de la Commonwealth. Cuando algo va mal, todo el mundo les echa la culpa. Es fácil de entender. Esos Synths anticuados se dedican a desguazar ciudades enteras y matan todo lo que pillan a su paso. Luego están los modelos más recientes, que pasan por humanos. Se infiltran en las ciudades y actúan de incógnito. Lo peor es que nadie sabe por qué lo hacen, cuál es su plan ni dónde están. Ni siquiera yo, que también soy un Synth. Aunque un prototipo descartado. Eres un prototipo, no sabes nada. Eres uno de ellos. Buscar a Sean. El caso es que tengo que encontrar a Sean. Tienes razón. Tanta especulación nos está desviando del tema. Concentrémonos en lo que viste. ¿Qué aspecto tenían los secuestradores? Ya te lo dije, calvo y con cicatrices. Llevaba un arma. Voz característica de escribir atuendo. Uno de ellos se acercó a mí. Era calvo. Y tenía una cicatriz que le cruzaba el ojo izquierdo. Espera. No puede ser. No escucharías el nombre de Kellogg, ¿verdad? ¿Kellogg? ¿Que no es un serial? ¿El serial Kellogg? No, esa es otra cosa. Es posible, no. Sarcasmo. ¿Quién es? ¿Crees que tiene a Sean? Es demasiada coincidencia. Eli, ¿qué notas tenemos sobre el caso Kellogg? La descripción encaja. Calvo, cicatriz, conocido por trabajos peligrosos como mercenario, aunque nadie sabe quién es su jefe. Y se compró una casa aquí, en la ciudad, ¿no? Y tenía un crío, ¿verdad? Sí, así es. La casa de la zona abandonada del West Stand. El chico que estaba con él tenía unos diez años. ¿Está en la ciudad? No es Sean. Es Sean. ¿Otro niño secuestrado? ¿Has dicho que vive aquí? ¿Sigue en la ciudad? Si no recuerdo mal, ambos desaparecieron hace tiempo. Pero la casa sigue ahí. Vamos a dar un paseo hasta la última dirección conocida de Kelo. A ver si conseguimos descubrir su paradero. Los de seguridad no merodean por esa parte de la ciudad, pero, aún así, deberíais tener cuidado. Siempre lo tengo. Es que sí puede ser Sean, porque, aunque no tenga... Aunque no tenga el año, porque, según él, es que mi mono piensa que Sean sigue teniendo... Sigue siendo un bebé, pero lo cierto es que estuvo tanto tiempo congelado que no hay forma de saberlo. O sea, igual el niño podría tener diez años, o podría tener veinte, ¿quién sabe? Nunca... No lo sabremos hasta que descubramos este caso, así que hay que ir a ella. Tengo que salir ahora mismo y esperar a que esto cargue media hora otra vez, como suele hacerlo cada vez que abro una puerta. ¡Ah, no! Mira, ahora sí carga rápido. ¿Por qué de pronto se tarda una infinidad? ¿A dónde se supone que vamos, Nick? ¿Nick Valentine? Eh, Valentine. No quería que Ellie oyera esto, pero creo que debe saberlo. Todo lo que averigüé sobre Kelo antes de su desaparición son malas noticias. La casa de Kelo es por aquí. Ok. Todo lo que averiguó sobre Kelo son malas noticias. No sé a qué se refiera con eso, pero... Eh... Bueno, yo lo único que diría es... No puedes ir más rápido, viejito robot. O robot viejito, como te guste más que te digan. Es que, si se fijan, es un robot, pero habla como viejito. Y el rostro que le pusieron es un rostro de viejito, así que... Por eso, es un viejito robot. Y camina despacito. Ah, ya llegamos. Bien. Es aquí. Es aquí. Nick, vamos. La casa de Kelo no está lejos. Pues apúrale. Oye, se queda parado ahí en el muro como si se fuera a abrir una puerta mágicamente. Y todavía me dice, vamos. Vamos, apúrale. No te quedes atrás. Mira, yo voy así. Uh, rápido. Esta es la casa. Nick, un segundo. Es aquí. Esto no lo hago, ¿vale? Voy a ver si puedo abrir esto. Sí, porque yo no puedo. Ábrelo tú, porque la verdad... Yo no puedo abrir este tipo de cerraduras. Menuda cerradura. Tienes algo que ocultar, Kelo. ¿Por qué no lo intentas tú? No, no puedo. Es demasiado difícil. No puedo abrirla. Oye. No. No, no puedo. Pues habrá que encontrar la llave. Ah, qué carajo. Si tan solo tuviera más habilidad... ¿Ves esa plataforma a lo lejos? Junto a la entrada de la ciudad. Es el ascensor al despacho del alcalde. Ajá. ¿Por qué no vas a preguntar por ahí? Me quedaré a ver si consigo forzar la cerradura. Ok. Podría ir a preguntar de aquel lado. O podría dejarlo para el episodio que viene. ¿Por qué? Porque... Pues, porque sí. Hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like. De dejar su comentario. Compartir los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo, por lo pronto, me despido subiéndome a esta plataforma. Y... Nos vemos la próxima. Pulsar. ¡Ciao!